Nuestro proyecto es sencillo, una recogida de firmas para llevarlo a una asamblea extraordinaria y en la cual se vote. ¿Es necesaria una grada de animación de Salmames? Sí o no. Una vez que consigamos el sí, espero, se votará entre el proyecto que presente la Junta Directiva y el que proponemos Salmames en Norroa, que esto del Fondo Norte, 4.000 personas, todos animando, ya que el otro consideramos que se queda pequeño. Tener un campo de fútbol, una gran animación, es necesaria porque somos el único equipo de toda Europa que no la tiene. La hemos tenido, hemos tenido una afición que era incomparable en afición, en participación y a día de hoy no la tenemos. Es necesario aglutinar tanto el fondo que hay hoy en día, el córner que estamos ahí, el 110, el gasto de abono, todo el mundo que se quiera reubicar y que haya entradas populares para todo el mundo. La pena es que no la tengan los que van a venir por detrás. Nosotros tarde o temprano nos iremos a tribuna o a nuestra casa, pero hay que pensar que hay chavales de 16, 17 años que quieren una gran animación y la necesitan.